Uy ya no tiene balas esta, perfecto, atrás de mi hay uno Hola Y hoy nos comenzamos, bienvenidos a mi canal, el video de hoy es un video de Sword with Sauce Supongo que me encontré aquí en Steam, cuesta solamente 3 dólares y dije Pues vamos, vamos a probarlo, se supone que es para gente pro así como yo en PvP Les digo que lo vi aquí baratillo, 3 baros, dije perja pues Pues alguien hizo este juego y alguien, alguien quiere que lo juguemos así que Vamos a ver de que trata, se supone que tengo que ir a atacar a esos güeyes Ala, ah pero ellos si tienen, ah ellos tienen armas y yo no ok 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 Ala, ala, oh, oh, ah lo mate, soy un puto ninja, soy un puto ninja, ah la verga Contra balas y todo, no tengo arma eh, no tengo arma, what, como hago esto what ok vamos a reiniciar el nivel porque viene 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 oh shit oh shit que tienen estos no tienen armas ok hoy aquí tengo arma a juego ahora ya tengo arma gg ala ahora sí venganse culeros hola oh uy se me cobraron las balas no qué tecla pucha ahí ah tiré mi tiré mi espada sin querer vale la tiré sin querer jaja ok ok espérense 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 mira pues la volví a tirar oh ok ok ah miren aquí tenemos diferentes cosillas ya vieron ya vieron ok miren por ejemplo este me imagino que con este los podemos dormir miren a ver a ver a ver nos quedan 5 verga ala se durmió ya vieron agüeo ok ok quedan 4 de estos para dormir lo que está dormido todo me todo me lo creo que los 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil ok y ahora los otros creo que hay unos para acá también porque aquí hay varios tenemos que tener cuidado aquí tenemos que tener cuidado aquí este es un lazo un lazo un lazo un lazo un lazo el lazo para acá arriba oh shit oh shit oh shit oh ya 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 oh oh no ok ok dormido oh me vieron no ok lo matamos lo matamos lo matamos shhh oh oh creo que ya los alertes sin querer fuck ok los alertes sin querer fuck vale pero me quedan 15 no 25 enemigos eh me quedan 15 balas uff no uff 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 hola 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 quedan dos balas de esta que es copeta eh no fuck uff ok quedan 16 enemigos compañeros ok ya se 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 ok miren miren aquí tenemos un gadget hola aquí me está disparando fuck me estaban disparando primero voy a ver que de que 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 funciona cada uno oh 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 los puedes cortar como pizza holy shit oh buenisimo buenisimo mira ah jajaja al huevo ok ok quedan 24 jajaja hola muerto compa ok vamos a ver que funciona esta mamada no creo que ya creo que los vamos a matar así gente creo que los vamos a matar así mejor así 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 hola vamos a entrar por aquí hola culo tírale no corre 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 muerto muerto nueva arma muerto muerto buenisima eh buenisima quedan 10 enemigos hola uy ya no tiene balas esta perfecto atras de mi hay uno hola 8 8 8 8 8 8 8 dónde está el otro dónde está el otro están arriba están arriba están arriba vamos a entrar por aquí 1 muerto quedan 6 quedan 6 quedan 6 gente quedan 6 muerto quedan 4 no no quedaban 2 quedaban 2 ok tenemos arma tenemos arma tenemos arma Tenemos nueve balas, nueve balas ¡Uy! Ok ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Me quedan trece balas Me quedan trece balas Muerto Tenemos nueve balas Uf, ok Uf Muerto, 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 tenemos treinta balas más Muerto, muerto, muerto ¿Cuántos tenemos? Dos enemigos, dos enemigos, compañeros A ver, tenemos aquí Estas madres, estas madres Muerto, la verga Muerto, la verga Tenemos nueve enemigos, nueve enemigos Nueve enemigos, ok, con estos, con estos, con estos Con estos ¡Muerto! 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 ¡A huevo! Tenemos cinco enemigos, eh ¡Dos más! ¡Uy! Lo veo aquí, eh, lo veo aquí ¡Muerto! Falta uno acá arriba, eh Falta uno acá arriba ¡Muerto! Tres enemiguitos, tres enemiguitos ¡Caman! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Esto qué hace? No sé qué hace, pero... Ok Ok Dos enemigos, vamos Dos enemigos, vamos, vamos, gente Dos enemigos ¡Un enemigo! Uf ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O está afuera? ¡A huevo! ¡Pasamos el nivel por fin, compañeros! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé si les haya gustado este juego, gente Si les gustó y quieren verlo más Pues solamente díganmelo en los comentarios Dejen su like, por favor No sé, me gustaría de vez en cuando Traerles así un let's play De cualquier jueguillo que me encuentre Este me lo encontré hoy en Steam Y dije, pues tal vez les guste a ustedes verlo Y pues hoy se los traje A ver si les gusta Y si les gustó, pues ya saben, como siempre Este, muchísimas gracias por su apoyo Y nos vemos Hasta La próxima Bye, bye Chau Chau